que onda narices con hueco para obtener el arma con la mayor velocidad de disparo posible debes tener la skin bestia sagaz de la m14 ya que tiene dos de velocidad de disparo y habilidades de personaje de luna y maro además deberás evolucionar el arma con los tres chips y bueno cabezones este fue el resultado y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!